7, Carpeggiani el 8, Núñez el 9, 5 el 10 y Baroniño el 11. Boca Junior, 1 Gatti, 2 Ruggeri, 9 Careca, vamos a ver hoy a este Careca que nunca lo habíamos visto hasta ahora, 10 Maradona y 11 Perotti. Ahí está Chiquitín, podemos ver que el lente del camarógrafo de la cámara base, la cámara central, no pierde a Maradona. El del viernes, también desde Barquisimeto, entre Venezuela y Colombia. Fortaleza, clase y hoy por hoy es un jugadorazo. Todo preparado, Boca, Flamengo, por venezolana de televisión y comenzó el partido turismo. Por ahí tienen de izquierda a derecha el equipo de casa de Flamengo, con su uniforme a rayas horizontales, negro y rojo, pantalón blanco. Del lado contrario, izquierda de sus televisores policromáticos o monocromáticos, está allí el equipo visitante. Muy conocido de ustedes porque todos los domingos de Córdoba. Nuevamente el esférico al centro, Carpegiani, buscando la tabelinha. De atrás, va a disparar allí, Baroniño, recibe, quebrando. Hubo falta sobre Zico, Turi, la verdad es que Zico tomó la pelota, la pisó muy bien. Y en Junior, vamos a la repetición, Ray. Veamos cómo la pisa aquí y ahora le dan, cuando ya se va, le va a dar Mouso, es el hombre que le da el golpe. Debe estar Junior allí frente a la pelota, un hombre que le pega durísimo y también nada menos que Zico. La pelota se cobra, pasa cerca del palo derecho sin mayor consecuencia. 0 a 0 el partido por venezolana de televisión. Por la izquierda, Zico. La estrella de Brasil, Zico. Cebrando a uno, dos hombres, sigue. Ahora el pase para Baroniño. Sobre la carrera. Allí en plena raya, Suárez a la marca. Dos equipos representativos de países ya clasificados para el Mundial de España. Ahí está controlando Carpegiani, el 8 de Brasil, entregando para Zico, tocando al centro, va bien. Mengo jugó contra Americano y le ganó 1 a 0 en el campeonato de fútbol brasileño. Aquí vi una entrada peligrosísima, letista. Por poco salió Gatti, apresuradamente vieron cómo se quedaron parados los argentinos cuando estamos al minuto 7 del partido. Tiempo de Yamaha, la moto de los campeones que nos indica que... Para rendirle el homenaje a Carpegiani. La imagen que está llegando es magnífica. Indudablemente. Ahora el disparo de Junior, que es un hombre que le pega durísimo al balón. Va a salir esa pelota, no hay nadie a la marca. Muy bien. Baroniño retrasando, jugada de apremio. Y fue con la mano. Con la mano. Pelota allí, la toca bien Zico, Zico para Nunes. Obstrucción en la jugada de Soares. Pero lo cierto es que hasta ahora las defensas se están imponiendo a las delanteras, como ustedes aprecian. Y los disparos sobre las porterías de Gatti en Rado no se han producido. Atacando el escondro, la deja pasar. Allí está el número 2, Carlos Alberto. Haciendo la tabeliña que no cristaliza. Ahora sí, intercepta la trayectoria del escondro, Zico precisamente, pero sale bien como ustedes aprecian. Blanca de derecha hacia atrás, a Adilio. Permítate, venía. Aquí está Pedrito Salengo con los datos de Suárez, el marcador derecho-derecha contra el Deportivo Tachin en San Cristóbal. La pelota al centro. Tiene una larga zancada, pero muy individualista. Y la verdad es que ha perdido casi todas las pelotas. Sí, yo pensé que iba a jugar Troviani en esa posición. Pedrito Salengo se está preparando para el Mundial de España. Zico. Buen parte de Zico, aquí puede haber gol. El toque, la pelota, pero está bien ubicado. Porque le salió muy suave el disparo a Núñez, otro delantero que ustedes vieron. Vean la repetición. Tuvo que hacerlo de primera y el disparo, porque no tenía opción de esperar, ya que Mousso estaba sobre la mano. Y lo hizo con mucha inteligencia. Porque todo jugador que juegue... Bien, Mousso. Zico. Bueno, si jugar fútbol fuera a tener la pelota, este Adilio fuera el mejor de la calle. Zico. Carlos Alberto, recibiendo a Adilio. Zico buscando. Bandro. Entregó para Mousser, que la pone a correr. Y ahora es Zico, que cambia, como ustedes ven, hacia el costado. Ganancia el jugador brasileño. Zico. Muy marcados los hombres. A tierra, Zico. A todo el mundo. Allí se maradona. Se la peleó con Zico, ganó Zico. Aquí al lado está Andrade, por si hay jugada de laboratorio para recibirla. Al marco directo. ¡Por poco! Gatti volando. La saca al tiro de esquina del Banco de Venezuela. Zico le pegó a esa pelota. Qué bien, iba dirigida allí al hueso del ángulo derecho. Felicitamos a las autoridades del estado de Falcón porque están haciendo un bonito estadio. Mañana tendremos Cuba Colón. Los alberto. Los argentinos Pieretti, ocasionalmente. Sí, señor. Baronín, pegada para Zico. Bien. Zico. Pase. Disposición. A lo mejor les resulta para el año próximo. Allí le hicieron falta a Berindici, pero el árbitro deja correr. La va llevando Zico. Pase. Aquí puede haber gol. Sale Gatti. Lo campetean. Debe haber el disparo al marco. No entra. La pelota se salva. Bonita la intervención de Carlos Alberto. Alberto de Suárez. Número 2, Ruggeri. Salvaron allí. Ruggeri. Aprecien como Ruggeri salva su valla. Se lo lleva. Baroniño, el hombre que llevaba la peligrosidad al marco defendido por Gatti. Bueno. Lo marcaba Quiroz. Pelota para Zico. La deja pasar. Vieron ustedes a Suárez. Está en el tercero y al cuarto bate. La batalía. Viene Zico con pierna derecha. Abierto con Chanfle. Jugaba de laboratorio. Podía haber gol aquí. Venía de atrás, creo. Sí, le dio al revés. Engañó a todo el mundo, sí. Con la parte exterior de la bota. Se salió hacia afuera. La bota de la venta. Estante individualista. Ahora sí es Andrade. Zico. Bueno el pase. Disparo al marco. Se le va Gatti. Por poco. El pasado miércoles, pero que Van der Verde, Mérdica, sí lo convirtió en bota. Si mismo se la pusieron a... Benítez. Adilio. Zico. Adilio, Zico. Zico, elevado allí. A tierra. Fuera de Bo Maradona. Zico. El número 14, Adilio recibe de Zico. Entrega mal. No se entiende los argentinos. Zico. Adilio. Buen pase al costado derecho de la cancha. Se va metiendo Núñez. El centro de Núñez. Entra Zico. ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol de Zico! ¡Gol de Zico! Los hermanos Barbosa, Ángelo y Vito. Allí Zico vuelve ahora. Hablando. Ha sido máximo goleador en cinco oportunidades. La primera fue en el año 75. Después ganaría en el 77, el 78. ¡Gol de Zico! Todo el mundo al ataque. Una chilena allí, peligrosa, que se va a ir por la última línea. No llegó a salir, pero fue una chilena de Zico. Ahí está Zico cambiándose de camisa porque la otra se le rompió. El Flamengo. La jugada para Zico. Muy buena. Allá sale Gatti. Esta vez sí lo agarró. No lo dejó pasar. Se cobra... Allí está el 10, Zico. Tiro directo de Payoneer. La pelota muy adelantada. Entra el centro delantero Núñez. En el área solo. La marca muy buena de Ruggeri. El campeón. Exacto, porque es el actual campeón. El actual campeón. Tienes razón. Un grupo de tres equipos cada uno. Los dos ganadores de esos grupos ganan la fiesta. Sí, sí, es cierto. Me faltaba eso. Ya recibiendo a Andrade, que está jugando muy bien. Zico. Tita. Dictando una cátedra de fútbol. Muy bien. El Flamengo está demostrando una zamba. Aquí Zico picando. Aquí puede venir el otro gol. Se mete en el área. La toca apenas. La pelota se va. ¡Y gol! Lazo. ¡Maltín Polar! Zico otra vez. Bueno, este Zico es clase aparte. Pero el Zico está haciendo un gol cada cuarto de oro. Un minuto 30, ¿no? Lazo, Maltín Polar. La verdad es que lo dejaron solo delante de Gatti. Pero qué tranquilidad, amigo. Qué tranquilidad para llegar delante. Porque vean aquí el gran pase que recibe. Se va en profundidad. Muy bien habilitado. Y cuando le sale Gatti, lo que se hizo, y fin. El 2 a 0. Bueno, la verdad es que Zico está demostrando que en este duelo la cosa está por él. Aquí fue nuevamente el juego a los side de la defensa argentina. De Boca, a buscar la Maradona. Tienen muy bien custodiado. Zico. Zico, a mente que hace los goles, es un obrero. Trabaja con pecho, pero habían ya sancionado. Zico saliendo de atrás. Pero también Maradona no tenía... ...para Andrade. Andrade nuevamente a Zico. Turi. Marzolini ha puesto a jugar a Maradona en el comando del ataque. Y Menotti lo utiliza tratando de ser el contacto entre delanteros y defensa. Se cobra en cortico. Nuevamente para Zico. Pica, Zico la marca. Escudero, Zico. Se va la pelota nuevamente y esta vez al saque de portería. Y las cámaras tomando a Zico. Seguramente debe estar acá. El gamo, Adilio. Zico, Adilio. Se recibe Adilio. Se va, va a terminar el partido. Terminó. Se quitan las camisetas, señoras y señores. 5-2. Boca Junior, 0. Marcador final. En informaciones de Yamaha, la moto de los campeones. Nos vamos al cáncer y ya regresamos.